Música Tramándose bien el agua del Paraná Creciendo noche y día sin parar Ranchada barranca tronco se llevará Con viento y agua cero el Paraná Mi rancho hasta la cumbrera ya se anegó Ni el ceibo ni el aromo tienen flor Estaba triste la tarde cuando me fui Cantó su dulce queja el yeruti Por el río navegando la canoa va cargada Fretes, trampas, aparejos, los albedeos La ranchada por el río volveré a Santa Fe Música El agua vino bramando pobre que dé Mi rancho ni cobijo he de tener No me han de sacar del pago donde nací Peleando a la corriente de vivir El cielo ya está limpiando, vuela el chajal Galandrias y crestudos cantan ya Así ha de llegar el día en que volveré A levantar mi rancho en Santa Fe Por el río navegando la canoa va cargada Fretes, trampas, aparejos, los albedeos La ranchada por el río volveré a Santa Fe Música